¿Qué te interesa saber con quién estarás? ¿Con quién andarás? Dime, dime mi amor, ¿qué puedo hacer para poderse ver esta canción? Yo creo que todo el mundo le va a dar las manos y las mueve de un lado con el otro. Todo el mundo. Me interesa saber con quién no estarás. Me interesa saber quién te va a amar con una canción para poderse ver. O a lo suyo que hoy se pueda devolver, tú no sabes verte. Dime, dime qué puedo hacer, si no estás aquí, no soy feliz. Dime qué puedo hacer, solo aquí estaré extendiéndote. No puedo más, no puedo más, si tú no estás, yo te confieso que te necesito, quisiera volver a ti. No puedo más, si tú no estás, si tú no vuelves a mi lado, siempre voy a estar. Dime, dime, dime qué puedo hacer, si no estás aquí, no soy feliz. Dime, dime qué puedo hacer, solo aquí estaré extendiéndote. Dime, dime qué puedo hacer, no sé si tú no estás aquí, no sé si tú no estás aquí, no sé si tú no estás aquí. Y ando creer hasta el amanecer, besándote y recorrer tu piel. Me interesa saber con quién hoy estará, me interesa saber sin quién me va a amar. Oye mi amor, busco una canción para poderte ver. O algo tuyo que hoy te pueda devolver, solo para verte. Rúmeda, pero dime que no puedo ser, si no estás aquí, no soy feliz. Entonces dime que no puedo ser, solo aquí estaré extrañándote. Dime que puedo hacer para atenderte de nuevo. Y dime que no tiene sentido, no tiene razón. ¿Qué tú maldices si comenzamos de nuevo? Desde Paraguay para el mundo, AC, AL y el musicario de la baby, Paraguay Niam Bish. A ver estos aplausos bien fuertes y el grito de las solteras. A ver estos aplausos bien fuertes y el grito de las solteras. A ver estos aplausos bien fuertes y el grito de las solteras. A ver estos aplausos bien fuertes y el grito de las solteras. A ver estos aplausos bien fuertes y el grito de las solteras. A ver estos aplausos bien fuertes y el grito de las solteras. Gracias.